¿Cierto? Entonces, es para eso. Ahora, en primer lugar, claro, está pensado para un estudiante, ¿no? Que culmina la secundaria, que está preparándose para seguir estudios superiores. Pero una necesidad que también hemos tomado en cuenta es que este diccionario está pensado en el docente, en el profesor, ¿no? Que enseña a estudiantes de últimos años, que enseña a estudiantes preuniversitarios. ¿Cómo así? Los profesores que han tenido esta experiencia se habrán dado cuenta de que, a veces cuando no tenemos un material parecido a esta, el tiempo que más nosotros dedicamos es a seleccionar las palabras apropiadas que él debe conocer. ¿Estamos más preocupados, por ejemplo, en identificar cuáles son los sinónimos más apropiados para esta palabra, no? Estamos preocupados, ¿no? En la definición o el significado más sencillo, ¿no? Que el alumno debe conocer. El mayor tiempo que tenemos, ¿no? Está abocado a ello. Pero, otra vez, de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Pero, el mayor tiempo que un docente debe dedicarle, ¿no? En la enseñanza de léxico, de vocabulario, es aprender a usar las palabras. O sea, ¿cómo puedo yo enseñar creativamente, no? Nuevas palabras a mis estudiantes. Pero, para centrarme en ello, ¿no? Tengo que contar con un material idóneo, ¿no? Donde ella pueda tener justamente esa selección de términos necesarios y debe aprender las definiciones que estén expresadas de una manera sencilla, los sinónimos adecuados, los ejemplos, ¿no? Más pertinentes para ilustrar la palabra, ¿no? Entonces, además del estudiante, está pensado, ¿no? En el docente. Bueno, a grandes rasgos, esas son las características que el diccionario tiene, ¿no? Bueno, y para esta edición, justamente, ¿no? Se ha hecho conjuntamente con los colegas, de alguna manera con el aporte, ¿no? De los colegas del Instituto de Ciencias de Humanidades, ¿no? Bueno, lo conocen más por la Academia Nuri y César Vallejo. También fue valioso aquí los aportes de la profesora Luisa, ¿no? Bueno, para hacer esta nueva edición, para hacer estos cambios, estas mejoras, como los indicaba, bueno, habían dudas, ¿no? Habían dudas. Bueno, como la profesora mencionó, bueno, yo no soy de la especialidad lingüística, ¿no? Probablemente aquí, muchos profesores aquí estudiantes tienen conocimiento más técnico, ¿no? De lo que es la lexicología, la lexicografía, ¿no? Y, bueno, habían dudas y consultamos con la profesora Luisa y fue valioso, ¿no? Para, justamente, ¿no? Para aclarar estas dudas. Bueno, bueno, finalmente, ¿no? Decirle aquí, sobre todo, ¿no? De que el público asistente, la mayoría son estudiantes, bueno, ¿no? Bueno, una vez que culminemos, probablemente en esta carrera, ejerzamos nuestra profesión. La investigación, ¿no? Es algo constante, ¿no? Debemos investigar continuamente. La experiencia que debemos, que hemos adquirido, debemos sistematizar, ¿no? Yo creo que una meta, tanto de un alumno y un docente, ¿no? Una meta de un intelectual es sistematizar esa experiencia en forma de un libro, ¿no? Creo que es de esa manera que estamos contribuyendo, ¿no? Al desarrollo del conocimiento, al desarrollo, ¿no? Al desarrollo de las ideas. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, ¿no? Al décimo cuarto coloquio, ¿no? A la profesora Luisa Portilla. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.